Hola amigos de youtube, bienvenido a este canal Jeronimo C77 game, bueno comenzamos otro capítulo más de Tom Clash y Ghost Record soldados del futuro, bueno si conseguimos el ultimo control donde hemos quedado, estamos avanzando mucho en esta historia de este videojuego y espero que se suscriban, si les gusta el video suscribanse no sean tacaños, bueno vamos a ver con el video este no tiene a camuflarse uy si me muevo pero con que se esta radiando este computador no? si el computador o el OBS pero no se parece un peón posición a las 3 vale miradlos estoy viendo a 2 mas en el edificio estoy viendo a 3 enemigos mas a las 9 todos listos no se si ya entro, voy a tirar uno de estos no a atacar acorralado intentan planquear a la izquierda justo adelante a las 9 a las 9 esto se nos va a poner muy feo ¡esto se nos va a poner muy feo! ¡tendrá de seguridad! Justo adelante Objetivo abatido Lleguen a cargar A la derecha Util y acalto Tenece al inicio Al parador A la torre Uno menos Ponedlos contra las cuerdas ¡Puenzanas limites! ¡Puntos en frente! ¡Estoy acorralado! ¡Aguanta! ¡Estoy de camino! ¡Flanquean por la izquierda! ¡Flanquean por la izquierda! ¡Enemigo abatido! ¡Nada! Hay terreno elevado más adelante Echemos un vistazo Hunter aquí Overlord Estamos analizando frecuencias de radio Y creo que tenemos una señal del general Dukka Por lo que parece la se está pasando cadutas ¡Recebido Overlord! ¡Ya se nos ocurrirá algo! Es que ya no me están dando ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es la que tiene tirador? ¿Qué es la que tiene tirador? Y marcaba a los enemigos donde estuvieran Ya no me están dando O será que yo tengo que equiparlos No sé No sé si yo tengo que equiparlos Abre bien los ojos Este lugar está lleno de enemigos Y nos toca emboscarlos Recibido Esto no me gusta un pelo Un drone nivelaría esto Drone 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 desplegado Cambio de posición Control Eliminarlo Cuando quieras Dos objetivos Dos objetivos Pero hay cien No, coge Somos cuatro y hay cien Listo Tres marcados Cuidado Están mirando hacia ti Cuando quieras Cuando digas Listo A la espera Objetivo cuatro Déjenme uno Déjenme uno Déjenme Puta me dejaron en cuatro Puta más solo Cuidado 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 Que bien Excelente Cuando digas Me lo he cargado Atacar Pasamos al ataque De ahí arriba De ahí arriba De ahí arriba En esta casa Rodeadla y atacadla Se están moviendo En los sacos En los sacos En los sacos Los he contenido Recargando Están muy lejos Voy a buscar Están muy lejos Portiles A las tres Fusilados Me vago al pieco Abatido Se desmoronan Sigamos así Creo que apenas hay uno Contacto al frente Ha caído Ya En marcha Si yo no tengo Ningún drone Enemigo abatido Estamos a salvo No paréis Debemos de estar cerca De un mirador Camuflaje listo Recargad y cambiad de munición Si es necesario Nos detendremos un momento Cuidado Muy bien Bonita vista ¿Qué es lo que vemos? Parece una base de campaña Un buen sitio Para empezar Overlord Hunter al habla Vemos una base de campaña Enemiga Nos dirigimos hacia ella Intentad averiguar algo Recibido Hunter Ir con cuidado Esto va hacia el sur No podemos ir allí A rescataros Entendido Overlord Corto Bien Es hora de llamar Algunas puertas Preparado Recibido Enmárchalos Localiza artillería Uy el drone no está No está disponible Ah bueno Camuflaje activado Me quitaron el drone No fragmentación Tengo humo Drone no Fragmentación Y humo Ah bueno Me han quitado ya dos Pero que le pegaron al drone Dijeron al rato Pero como Si ya yo lo había Yo no tenía el drone en uso Con tanto sangriento Tú Ahí arriba hay un puente ¿Queréis atacarlo de frente? Podemos atajar por la orilla Si no nos importa Ensuciaros Es más sutil El objetivo es el edificio del medio No me importa el modo de alcanzarlo Mientras lo logremos Voy Voy Dos blancos marcados Dos marcados ¿Cuándo digas? Listo para disparar A la espera A la espera Cuatro objetivos Tres enemigos Encima del puente Cada uno tiene el suyo Falta el mío Estoy viendo a otro En el edificio de ahí Al infierno No hay más No hay más Hay hasta uno Abatido Sigamos que ahora matemos Los vigía Se llaman Vigías No hay más Tenemos compañía A nuestra izquierda ¿Sabes cuántos son? Un fusilero Dos enemigos más Están justo delante Hay otro enemigo Justo delante Yo no veo Yo no veo ni mierda ¿Qué somos nosotros? Dentro no ve nada Así acá están Listo Dos objetivos A la espera de tu orden Marcando el tercero Cuando quieras Cuando digas Cuarto objetivo El del techo El del techo es mío Me gusta ver cómo caen Eso es todo para acá Me muevo Estamos haciéndolo bien A las tres ¿Cuántos hay? Uno con fusil de asalto Tengo dos más aquí A las tres Hay más Tres A las doce Nosotros estamos acá Listo para disparar Dos marcados Cuando quieras Listo Enemigos a las tres Uno con un fusil ya está A la espera de tu orden Cuando quieras Cuatro objetivos ¿Cuál me van a dejar a mí? Desgraciados ¿Cómo que es este? No el tres Ahí tiene El tres lo tiene Ah no Pero es que Siempre me dejan el cuatro a mí A la espera Ha caído Muy bien En marcha ¡Jefe en marcha! Nos vieron Justo adelante Nos vemos Acá que yo alcancemos a ¡Vraguen a Mato! ¡Vraciora! ¡De movilizar! ¡Maneja un arma fija! ¡Para sin parar! ¡Qué es el Mato! ¡Vveigo! ¡Lo están pasando mal! ¡Lo estás pasando mal! ¡ hele ronda 신�a! ¡Cuidados! ¡越as! ¡Los sacos! ¡Uno menos! ¡Ya! ¡Goslin poniéndose a cubierto! ¡Derecha, derecha! ¡Fusilero, enemigo! ¡Predado! ¡Descargando! ¡Se vienen abajo y están muertos! ¡Lo contenté! ¡El dron está dañado! ¡Para derecha! ¡Para la intensiva del balcón! ¡Abatido! ¡Me están acliviñando! ¡Voy hacia aquí! ¡Avención a los tres! ¡El enemigo junto a los sacos! ¡Vila, amenaza! ¡Tiene un arma fija! ¡Me han convocado! ¡Fascar! ¡No! ¡Alguien quiere una rapida! ¡Me han rodeado! ¡Me han rodeado! ¡Me han rodeado! ¡Me han rodeado! ¡Vamos, vamos! ¡A las tres! ¡Mandado al dron! ¡Atención a las tres! ¡Blanco abatido! ¡Va hay que insistir! ¡Enemigos a las dos! ¡Atención a las tres! ¡Cambian de posición! ¡Justo al frente! ¡Enemigo abatido! ¡Ha caído! ¡Justo adelante! ¡Atención a las tres! ¡Zona segura! ¡Atención a las tres! ¡Venga a ver qué es por aquí! ¡Zona segura, papá! No, 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 no. Sus posiciones están muy próximas. Si las destruimos, Duca podría tomarse un respiro. Quiero echar un vistazo a este edificio. Podría haber más enemigos dentro. Camuflaje listo. ¡Cuidado! ¡Oleos ha cubierto! ¡Atacad! ¡Me cambio! ¡Izquierda! ¡Ap! ¡Ap! ¡Cuidado! ¡Escopeta! ¡Mira! ¡Racajando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me he logrado contenerlos! ¡Oleos ha impactado! ¡Oleos ha impactado! ¡Voy! 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 ¡Fujil del tanque! ¡Voy! 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 Joder, ¿y yo lo tomo? Tengo que esperar a mi entrenador No, 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 quítate ahí, quítate ahí, quítate ahí Ves, quítate ahí Ves, quítate, púbrese Si no le damos un golpe a esto, estamos puertos A la derecha, en muestra Verga, tío ¿Cómo llegó y va a ser un atrelador? Los otros no se atreven a salir ¡Vamos en화 de cash! ¡Vamos en la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me han Scott! ¿Vamos a ir o qué? 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 No, yo me quedo con las... Me quedo con las que tengo. Entraremos por la fuerza. Formación. ¡Nada! ¡Nada! Se aproximan refuerzos desde el oeste. Van a intentar atrapar a los hombres de Duca en medio. ¿Oberlor, aún tienes la frecuencia del general? Afirmativo, Hunter. ¿Cuál es el plan? Pinchala. Cousac va a contactar con él. Ah, recibido, Hunter. Pero hazme un favor y no mencionéis nuestros nombres, ¿vale? Espera. Advertele del ataque y dile que nosotros nos ocuparemos de la artillería. Cousac, adelante. General Duca, desde el norte de la fuerza de los hombres de los hombres de la fuerza de los hombres 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 de los hombres. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete a su deslocación! ¡Nada! 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 Destruye el tigre. Camuflaje activo. No. ¡Ataco! ¡Quieren ataque! ¡En marcha! No. No. No sé quién que sea y creo que no me tienen que ver, ¿o no? Camuflaje listo. Tanques. Un montón de tanques. Vaya mierda. Agachaos, dejad que pasen. No podemos enfrentarnos a eso. Te van a detectar. ¡Tanques, tanques! ¡Punto delante! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Camuflaje listo. O sea, ¿no me tienen que ver o qué? Contento. Tanques. Un montón de tanques. Vaya mierda. Agachaos, dejad que pasen. No podemos enfrentarnos a eso. ¡Pero qué! ¡Pero qué! Tala! ¿Y si yo cambio? No, no, no hay nada, no hay nada, vamos a llevar munición, bueno estoy bien de munición Camuflaje activo Dos blancos marcados Listos caballeros, esto se va a poner al rojo Tenemos contacto, ligero Delante de nosotros Voy Listo para disparar Dos Tercer objetivo Veo que tienen un arma fija, junto a los escombros, listos cuando quieras, cuando digas Listo Cuando quieras, cuando digas Espera que falta uno Enemigo con ametralladora ligera, ahí, en ese balcón de ahí Objetivo 4, a la espera Abre tu arma Abatido Recargando Cambio de posición Veo a uno más, tiene una ametralladora ligera Junto al autobús Dron Dron listo Cuidado, están a punto de verte Los han visto Ojo a la izquierda Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Seguro que salen por patas Están subiendo Abatido Seguro que salen por patas Cuidado por patas Cuidado por la carretera Ametralladora ligera Ametralladora ligera Enemigo abatido Se desmoronan Sigamos así Hostil en esos escombros Blanco abatido Están dañando el dron Ahora si Están dañando? Supuestamente el dron Lo tengo yo Ahora hay que ir ya Tienen que saber que no pueden ganar junto a los sacos tirador con arma fija Estoy acorralado voy de camino Ya los tengo Ayudo con todos los sacos ¿Los identifican? Tirador pico Enemigo, amigo Muy bien Se hace tan campadeando En los sacos, herrero De cuando nos hablamos Tiene un... Vas a tener problemas, sal de ahí Enemigos a las 12 Justo delante Los tenemos alterados ¡Repasémoslos! Cosmeganes por al lado ¡Déjame de ellos! ¡Enemigos se cubren! ¡Junto delante! Uno menos Recibido Uno al suelo A las 12 Recargando ¡Cubre! ¡Cabrón! ¡Contacto al frente! ¡Junto delante! ¡Está matido! Muy bien Estamos en ello ¡Contacto al frente! ¡Elojado! ¡Contacto al frente! ¡Algo se disparan sin... ¡Madre! ¡Acorralado! ¡Agáchate! ¡Te libraré de ellos! ¡Contacto al frente! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Junto a la carretera! ¡Pero! ¡Enemigo muerto! ¡Enemigo muerto! Objetivo abatido. En la carretera. Hay uno junto a los sacos. En los sacos, guerrero. ¡Flexo abatido! ¡Muy bien! ¡Se están moviendo! ¡Cuidado con la carretera! ¡Fusilero! ¡Comple y poniéndose a cubierto! ¡He de recargar! ¡Flexo abatido! ¡Flexo abatido! ¡Flexo abatido! ¡Flexo abatido! Veo el objetivo. Colocad una carga, eliminadlo. Acá van otro, ¿no? ¿Por qué no me esperan, desgraciados? Camuflaje activado. Camuflaje activado. ¡Allá vamos! ¡Punto enfrente! ¡A la fuerza enemigo! ¡Vienen más enemigos! ¡El enemigo se mueve! ¡Hemos perdido el tronco! ¡Galatrones, vehículo de cero enemigo! ¡Están acorralados! ¡Judo delante! ¡Vengan disparando! ¡Déjalo! ¡Me estamos dando una buena! ¡No! 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 ¡Ah! Me dieron y no vi cuando fui a buscar. Bueno. ¡No! 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 ¡Enemigos, a las nueve! ¡Un vuelvo ahí! ¡Un vuelvo! ¡Enemigos, a las nueve! ¡Un vuelvo! ¡No permitamos que se nos vaya de las manos! ¡Cambian de posición! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Enemigos, a las nueve! ¡No sea córreros! ¡Enemigo abatido! ¡Te tengo! ¡Estás listo! ¡Vámonos! ¡Camuflaje! ¡Me muevo! ¡Enemigo! ¡Un fusilero! ¡Están buscando! ¡Veo a dos más! ¡Enfrente! ¡Dos más! Justo al frente. Dos, ambos con fusiles de asalto. Han saltado alarmas. ¡Recargando! ¡Recibidos! ¡A las doce! ¡Lo contengo! ¡A la cima! ¡Lo están pasando mal! ¡Juntos delante! ¡Está abatido! ¡Estoy en marcha! ¡Justo delante! ¡Cuidado! ¡Se mueven! ¡Justo al frente! ¡Bingo! ¡Acabemos con ellos! ¡Están acorralados! ¡Uno menos! ¡Cortado! ¡A la derecha! ¡Ahí en el balcón! ¡Ametralladora ligera! ¡Están en el balcón! ¡Di la amenaza! ¡Ametralladora ligera! ¡Tenemos el control! ¡Sigamos! ¡Ametralladora ligera! ¡Cortado! ¡In ¡Enemigo junto a los tacos! ¡Fusilero! ¡En marcha! ¡Bingo! ¡Tenemos el control! ¡Liquídalos! ¡En estos tacos! ¡Un fusilero! ¡En marcha! ¡Iquierda! ¡Junto a este granero! ¡Inamor fijo! ¡Mierda! ¡Hemos perdido combat! ¡Vamos! ¡Trabajamos de acá! Te van a detectar, ten cuidado Amuflaje listo, contacto a la derecha ¿Cuántos tienes? Dos, ambos fusileros Le he dado Hay mucho más, esto llamará su atención ¡Cubridme que voy! ¡Le voy a recargar! ¡A las doce! ¡Los contento! ¡Contacto a la derecha! ¡Fuerza, fíjate, cúbrete! ¡Pare de brazo! ¡Contacto a la derecha! No pasa nada, ¿qué tengo? ¡Todo listo, vamos! ¡Punto delante! ¡Enemigo abatido! ¡Vamos, podemos lograrlo! ¡Enemigo a marcha! ¡Enemigos a las doce! ¡Allá voy! ¡Ha caído! ¡Junto a la carretera! Del carretera cayó ¡Al paredón! ¡Se están viniendo abajo! ¡Sigamos presionando! ¡Voy! ¡A la derecha! ¡En el balcón! ¡Ametralladora ligera! ¡Esa es! ¡Vamos a lograrlo! ¡Voy! ¡La derecha! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Objetivo abatido! ¡Que no se reagrupen! ¡En marcha! ¡Estoy acorralado! ¡Son nuestros! ¡Estoy acorralado! ¡Justo adelante! ¡Enemigos a las 9! ¡Elía me está volviendo loco! ¡Voy! ¡Cuidado por la derecha! ¡Contacto al frente! ¡Enemigo abatido! ¡Lo están pasando mal! ¡He de recargar! ¡Intentan despegar arcillería! ¡Pues va a ser que no! ¡Allá voy! ¡Los he acorralado! ¡Sigamos así! ¡Se están desmoronando! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡A la tope! ¡A la tope! ¡Abatido! ¡No la tope! ¡Están contra las cuerdas! ¡Están contra las cuerdas! ¡Dale duro! ¡Cuidado en marcha el amigo! ¡Contacto al izquierdo! ¡Bien! ¡Gol! ¡No! ¡Folverten! ¡Le he dado! ¡Fundo grande! ¡En vuelta! ¡Enemigos a las 9! ¡Enemigo con fusil de acento! ¡A la izquierda! ¡Bledado! ¡Ya son nuestros! ¡Dos minfones abiertos! ¡Enemidos a las nueve! ¡Para nada más! ¡No vale, cargadas! ¡Uno minas! ¡Decargando! ¡Atención a las tres! ¡Derecha, derecha! ¡Ya los tengo! ¡Estoy a marcha! ¡Enemigos abatidos! ¡Enemigos a las doce! ¡Es un fusilero! ¡Ha caído! ¡Pegadona! ¡Creo que ya están! ¡Vamos! ¡El río está ahí delante! ¡Seguiremos su curso! ¡Atención a las doce! ¡Hemos dado pero una pierna a esto! ¡Camuflaje activado! ¡Imagino que acá venden a desgruparse! ¡Esas lagos no! ¡Así, es bolas! ¡Alto seguramente! ¡Atención a las tres! ¡Oh, esisteria! ¡Eresa! ¡Eresa! ¡Em! Esos te Natasha! ¡Estás! ¡Eresa! Oh, pero este río está más contaminado Son transportes de tropas Esta carretera nos lleva detrás de la posición del general Si lo rodean por detrás, todo lo que hemos hecho no servirá de nada Supongo que no podemos llamarle y comentárselo, ¿no? Al final voy a tener que deberte una birra Ya me debes cinco o más, Pepper Cuidado, están a punto de verte Armigos con fusiles de asalto, veo tres Justo delante Hay uno más ¿Dónde está? Cerca del claveo Contacto ligero a la vista Justo ahí delante Cuanto quieras Cuando quieras Tres marcados Dos ametralladoras ligeras A la espera Me imagino Cuarto de mí o está más cubierto? Te van a detectar, ten cuidado A la espera Aquí vienen ¡Se pone de cubierto! ¡Por detrás! ¡Ehemigo en el granero! ¡Fusilero! ¡Bingo! ¡Los contengo! ¡Me están acribillando! ¡Cupieto, yo me ocupo! ¡Voy cubrirme! ¡Vamos a cubrirme! ¡Tenemos que co... ¡Ha caído! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A batido! ¡A izquierda! ¡Nos tir junto a los restos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Empezamos a superarlos! ¡Voy! ¡Voy! ¡No metáis! ¡A batido! ¡A batido! Si arrojado, si arrojado, si arrojado ¿Cómo me vas a atacar por el espalda? ¡Cuidado a las nueve! ¡Justo ahí! ¡En los tacos! ¡Los identificas! ¡Los identificas! ¡Torreta! ¡Empezamos a perder! ¡Los contacto! ¡Le he atado! ¡A cubierto! ¡Te han dado! ¡Contacto al frente! ¡Qué enemigos se mueve! ¡A la cubierto! ¡Más que respet Corinthians! ¡A la cubierto! ¡Más que viva! ¡Viva! ¡Sigamos así! ¡Tenco marchamiento! ¡Esto marcha bien! ¡Uno menos! ¡Esparas de tu! ¡Esparas de ruas! ¡Arten! ¡Derejas de escalera! ¡Ametrañadora ligera! ¡Etenimiento vacío! ¡Recargando! ¡Cuidado izquierda! ¡Junto a la carretera! ¡Ametrañadora ligera! ¡Estoy en el camino! ¡Acuarta! ¡Estoy en el camino! ¡Enemigos a las nueve! ¡Cuidado por la carretera! ¡Ametrañador! ¡Este está muertando una buena! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Enemigos a las nueve! ¡Hay buenas colaborador! ¡Ha caído! ¡No me importa mezclarme! ¡Pero podríamos haber traído más gente! ¡Estamos centrando a la suerte! ¡Se mueve! ¡En el galero! ¡Blanco abatido! ¡Junto a la carretera! ¡Y la amenaza! ¡Torreta! ¡Cubridme el galero! ¡Cuidado! ¡Que no se hagan! ¡Abatido! ¡Derejas de! ¡Bledado! ¡Enemigo abatido! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Debo recargar! ¡Meito! ¡Recibido! ¡Erojado con el galero! ¡Segadan ha escuchado! ¡Allá voy! ¡A la derecha! ¡Enemigo en el balcón! ¡Ligera! ¡Tú, Dios mío! ¡Están en el balcón! ¡Tiene una metralladora! ¡Atención a las tres! ¡En el balcón! ¡Está batido! ¡Captado! ¡Camuflaje listo! Voy por... Voy por munición... Porque no sabemos... ¿De dónde quedó esto? No saben qué más hay por verano... Se quedó una metralladora allá, güey. ¡Captado! ¡Camuflaje activo! Cuidado, están mirando hacia ti... ¡Allá vamos! ¡Me estoy cubriendo! ¡Se mueven! ¡A la izquierda! ¡Ojo a este balcón! ¡Utileros! ¡Convención! ¡Estás herido! ¡Cúbrete! ¡Justo enfrente! ¡Deja un cocinero! ¡Blanco abatido! ¡Contacto a la cota! ¡Vanque! ¡Vanque! ¡Vanqueando! ¡Recajando! ¡Tú bien! ¡Lo estamos logrando! ¡En marcha! ¡Danque a partir! ¡Vanque ae! ¡No podemos dar las escritas! ¡Vanque a erradar...! ¡In arena! ¡Meστia quiero traer en fuente! ¡Danque a carrer! ¡Resega despidrido! ¡Inrietos! ¡Pam Сов Altaurante! ¡Arriba todo! ¡Oh, Alonmen! ¡Cuidado a la celda! ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡Oh, man! Me camuflo Este capitulo se ha sido largo Ah, pero yo no puedo salir de aquí, yo aquí me la juego Esta parte me la juego ¡Se ponen a cubierto! ¡A las tres! ¡Están en el balcón! ¡A la derecha! ¡Avacido! ¡Enemigo en el emisicio! ¡A las dos! ¡Blanco abatido! ¡Tenemos el control! ¡Ligamos! ¡Cuidado a las nueve! ¡En el emisicio! ¡Enemigo muerto! ¡Contacto al frente! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Avaciendo! ¡Están en el enero! ¡Están en el enero! ¡Están en el enero! ¡Por la espalda! ¡Tienen un tanque! ¡Por favor si no podemos navegar el enero! ¡Argen tiene P4! ¡Negativo! ¡Un tanque se ha cargado la pared! ¡Vida a la iglesia! ¡A izquierda! ¡Enemigo muerto! ¡Captado! ¡Está abatido! ¡Se están moviendo! ¡Ojo a la retaguardia! ¡Voy! ¡Enemigos a las tres! ¡Enemigos a las tres! ¡Ha caído! ¡Sigue a las tres! ¡Están acabados! ¡Los más de tres! ¡A las tres! ¡Recargando! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Ojo por detrás! ¡Uno menos! ¡Justo adelante! ¡En marcha! ¡Lo voy al vivo! ¡Enemigo abatido! ¡Junto adelante! ¡Fugil de asalto! ¿Cómo se voy a eso fuera del sitio? ¡Enemigo abatido! ¡Ya lo tenemos! ¡Pero no seas gallito! ¡Se están atrapados! ¡Contacto al frente! ¡Se detiene! ¡Ha batido! ¡Me cambio! ¡Atención a las tres! ¡Tiene un fusil de asalto! ¡Ha caído! ¡Están conmocionados! ¡Están conmocionados! ¡Presionad! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡Ya están conmocionados! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡Estamos solos! ¡Poneos las pilas! ¡Déjole sumergir! ¡Conjo a este balcón! ¡Lo tengo! ¡Nos rodeo por la izquierda! ¡Objetivo abatido! ¡Acabemos con ellos! ¡Se pone la pila de la izquierda! ¡A la mano! ¡No lo tengo que ocupar! ¡A loco! ¡No lo tengo que ocupar! ¡Ya se tengo! ¡Por la derecha! ¡Están encima de los labios! ¡Sin amenazas! ¡A la mano! ¡No es la voz de ese enemigo! ¡No lo tengo que ocupar! ¡No lo tengo que ocupar! ¡No lo tengo que ocupar! ¡Role! ¡Si llegan antes, mejor! ¡Cuánto se pone aquí al labio! ¡Viene una metralladora! ¡Me muevo! ¡Cubridme! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Lo estamos logrando! ¡Manten la presión! ¡Enemigos por la izquierda! ¡Cale el balcón! ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Para 6! ¡Venga el edificio! ¡Me disparan! ¡En el asamio! ¡Estoy en marcha! ¡Vamos! ¡Hazido los milímetros! ¡La corriente en el milímetro en los ojos! ¡Ya superamos! ¡Anda altura chicos! ¡Que lo apague claro! ¡Cantentado tributando! ¡En el barco! ¡Penemigo muerto! ¡Se mueven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de brillar! ¡Suscríbete al canal! El general Duca tiene una fuerza preparada para transportar a Volodin de vuelta a Moscú. Solo tenemos que llegar hasta él. Kousak, confiamos en ti. Te infiltrarás en la prisión, encontrarás a Volodin y lo sacarás de ahí. Ladrón galante. Para una misión así te conviene algo rápido y silencioso para combate cercano. Una SMG te valdría, pero cuando se arme la gorda te interesa tener un fusil con mira táctica de refuerzo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Chao, gracias.